7.38 minutos de la noche, de inmediato nos trasladamos al Cuartel de la Montaña. Yarisol Quintero nos trae detalles desde el lugar. Adelante Yarisol. Si continúan los homenajes para el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez y es que hasta la sede acá del Cuartel de la Montaña 4 de febrero se han hecho presentes jóvenes, ganadores del concurso Arte Joven. Ellos participaron más temprano en un conversatorio entre estudiantes de educación media y el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en las instalaciones del Fuerte Tuna. Pues acá están en compañía del Viceministro de la Juventud para la Patria Buena, Mervin Maldonado. Mervin, para que le comentes al pueblo de Venezuela, ¿en qué consistió este concurso? Sí, buenas noches a todo el pueblo venezolano, gracias al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Y aquí estamos, desde el Cuartel 4F, con nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, y parte de los ganadores del concurso Arte Joven. Estos muchachos de cada uno de nuestros liceos, quienes en ese concurso que se realizó en la parte final del año escolar 2012-2013, han podido participar y en esta oportunidad han sido premiados justamente también por la voluntad de sus propios compañeros en cada uno de los aspectos que el concurso contemplaba. Vemos cómo tenemos compañeros que han participado en el tema de fotografía, video, arte ecológico, por supuesto también todo lo que tiene que ver con el talento musical. Y aquí estamos, como lo orientó nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy en ese lanzamiento de los campamentos juveniles desde el gimnasio de la Academia Militar de Venezuela, donde tuvimos una reunión con más de 4.000 líderes de nuestros liceos a nivel nacional y que nuestros compañeros que han sido ganadores vienen a obsequiarle su talento a nuestro Comandante Supremo. Aquí directamente desde el cuartel 4F expresándole lo que es nuestra juventud, todos esos talentos que encontramos en cada uno de nuestros estados, en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestras parroquias, en cada uno de nuestros liceos. Y esta es la juventud venezolana, justamente esa juventud que se expresa en el arte, que se expresa en el deporte, que se expresa en la academia, en lo científico, como nos dejó ese legado nuestro Comandante Chávez y como sigue orientando nuestro presidente Nicolás Maduro. Viceministro, una pregunta, ¿cuál fue la dinámica de este concurso? ¿Cuántos estudiantes participaron? Mira, más de 3.000 exposiciones cargaron a través de una página de internet, la página de nuestro ministerio, jóvenes y más de 40.000 participaciones de los compañeros que hicieron su proceso de votación. La misión es de expresar que toda esta política va enmarcada en la misión Jóvenes de la Patria, misión que se lanzó desde este mismo espacio el 5 de junio de este año por nuestro presidente Nicolás Maduro y que, bueno, con todo un equipo de trabajo de nuestro ministro Héctor Rodríguez, con todo el equipo de trabajo en cada uno de los estados y, por supuesto, con los jóvenes, porque es una misión fundamentalmente de los jóvenes, no es una misión de un ministerio, de un grupo de ministerios, sino de los jóvenes. Entonces, podemos decir que el arte joven, este concurso, ha tenido una participación masiva y que forma parte de esas políticas y de esos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y que estamos seguros seguirán fortaleciendo todos esos elementos que nuestro comandante Chávez durante 14 años y nuestro presidente Nicolás Maduro ahora en esta etapa de la revolución seguirán brindando para fortalecer toda nuestra juventud. Esa juventud que es gigante, gigante como nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora bien, para incentivar a todos esos estudiantes para que el año que viene se animen también, ¿cuál es el incentivo, por lo menos, en los representantes que están acá, de fotografía, de escultura, de música, que ellos reciben al ganar este premio, aparte de venir acá a rendirle homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana? Claro que sí, mira, Yelimar, Anabel, Adrián, bueno, han recibido su premiación, por ejemplo, en la fotografía, una cámara fotográfica profesional, en la parte del arte ecológico también, una tableta para que ellos sigan avanzando en su desarrollo tecnológico, pero además de ello también reciben un curso especializado en cada una de las áreas porque queremos incentivar y potenciar todos esos talentos. Estamos seguros que con todas estas acciones Venezuela seguirá avanzando y seguirá fortaleciendo este sector tan importante, en este caso la educación media, pero también para la educación universitaria, para nuestros jóvenes trabajadores, para toda la juventud que es combativa, que es luchadora, toda esa juventud que aporta su granito de arena para la construcción de la patria y qué mejor espacio, qué mejor momento que el compartir directamente con nuestro comandante supremo, el comandante Hugo Chávez, aquí venimos a traerle lo que hace nuestra juventud, que con orgullo estamos seguros que es donde esté nuestro comandante, se siente de todos estos muchachos, de estas muchachas, que en cada rincón del país seguimos construyendo patria. Muchísimas gracias Viceministro, vamos a conversar brevemente con los ganadores de este concurso Arte Joven. ¿De qué parte de Venezuela eras y para que compartas con el pueblo venezolano en qué consistió tu trabajo, tu fotografía? Buenas noches tengan todos, mi nombre es Yelimar García, vengo del Estado de Anzategui. Mi foto, aquí podemos expresar, que la foto creativa, para que gané el concurso, podemos expresar el contraste de la luz, del atardecer en un cauce del Río Amana, ubicado en la población de Urica, del Estado de Anzategui. ¿Tu mensaje a los jóvenes que te vayan a través de las cámaras venezolanas de televisión? Bueno, que aprovechemos esta oportunidad que nos está brindando el gobierno revolucionario a través del Ministerio de la Juventud, para que así podamos demostrar todo nuestro talento. En la juventud está el futuro de Venezuela. Bien, rápidamente, la ganadora del área de escultura, tu mensaje al pueblo venezolano, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, mi trabajo consiste en el arte ecológico, rindiendo homenaje al presidente Hugo Chávez, a nuestra libertad Simón Bolívar. Las dos torres significan que siempre debemos tener en alto los ideales de esos dos próceres. Muchísimas gracias. Y para despedir este pase, tengo por acá al ganador, pasa por acá, Adrián Quintero, del Estado de Mérida. Vamos a despedirnos entonces con música, ¿qué vas a interpretar? Voy a interpretar un tema inédito llamado La Cantarita, es un pasaje, y como le gustaba tanto a nuestro comandante Hugo Chávez, lo voy a hacer en homenaje a él. Mi abuelita me ha contado que siendo muy pequeñita, trabajaba con sus padres en una preciosa finca. Temprano se levantaba, tomaba su cantarita para ir hasta un riachuelo a buscar agua clarita. Y en su cántara cargaba sola cada mañanita, el líquido cristalino que daba esa quebradita. Agua para la comida, agua clara y fresquecita, agua para la bebida de los peones de una finca. Agua para los animales, agua pura, agua limpia. Agua para la comida, agua clara y fresquecita, agua para la bebida de los peones de una finca. Agua para los animales, agua pura. Bien, el talento de todos estos jóvenes venezolanos quienes han venido a rendirle homenaje al comandante supremo de la revolución Hugo Chávez, acá desde el cuartel de la montaña. Quienes desde hoy dan vida a esa gran misión, jóvenes de la patria. Es la información desde el cuartel 4 de febrero y con ella retornamos a los estudios de la noticia. Adelante. Adelante.